Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, un blog de crítica cinematográfica donde vamos a hablar de todo. Las noticias más relevantes, crítica de cine, los trailers, comentarios, etc. Mi nombre es Rodolfo Rivapalacio, soy uno de los creadores de Huevo Cartoon, junto con todas las películas. Una película de huevos, otra película de huevos y un pollo, Un Cado con Muchos Huevos, próximamente Marcianos contra Mexicanos, Huevitos en Fuga y otras tantas que vienen por ahí. Pero lo que más soy es fanático de cine. Veo demasiado cine, me la paso hablando de cine. Mi mujer está a punto corona de la casa, menos que haga este blog, no es cierto. Pero bueno, el caso es que precisamente creé el blog para platicar de cine. Aquí tenemos varias secciones. Tenemos la sección de Huevitos Rápidos, una sección en donde simplemente te voy a dar como si fueran balazos de noticias. Vamos a hablar lo más relevante semana a semana de lo que está ocurriendo en el mundo del cine. Tenemos la sección Huevitos Arriba, Huevitos Abajo, una sección donde simplemente digo me gusta o no me gusta el trailer, el clip o lo que sea que estemos presentando. Tenemos la sección de Huevazos, una sección en donde literalmente la aventamos huevazos a la pantalla. Como cuando algo no te gusta, que estás viendo una conferencia, una obra de teatro o algo, la película, y se acuerdan que la aventábamos tomatazos y huevos a la pantalla. Así es literalmente esta sección, la aventamos huevazos a la pantalla. Entre más huevazos de 0 a 10, menos me gusta. También tenemos la sección de Crítica Cinematográfica, Opinión Review o como quieras llamarle. Ahí simplemente vamos a hablar de lo bueno, de lo malo y le vamos a dar una calificación de 0 a 100. Lo que yo llamo el porcentaje de huevos con el que hicieron la película, es decir, 75%. Entonces la hicieron con un 75% de huevos o si lo quieres ver de otra manera, 7.5 de 10 o 75 sobre 100. Tenemos la sección de Cine En Serio, aquellas noticias o números, taquilla o lo que sea, que requieran de un comentario un poquito más esmerado, pues le he llamado Cine En Serio. Tenemos la sección de Huevitos de Pascua, en donde platicamos sobre lo que está escondido, literalmente los huevitos de Pascua, del tráiler, del clip o de la película. Tenemos la sección de Trailer Reaction o Reacción del Tráiler, ¿no? Literalmente pues tú estás viendo mi jeta mientras yo estoy viendo el tráiler, ¿no? Y luego te digo un comentario ahí como lo que opino nomás. Y bueno, todo lo hago con un estilo de humor que pues es propio de Huevo Cartoon. A veces sale mi hermano diciendo cada barbaridad también, pero bueno, a veces me acompaña, a veces me acompaña mi esposa siendo la host. Así que aquí la vamos a pasar muy bien, muy bien. Se trata de platicar de estos amigos. Aquí están pues un montón de películas favoritas. Mira, aquí está el señor Alfred Hitchcock, aquí están los Gremlins, acá están los Silons de Battlestar Galactica, Superman, Batman, por allá está Deadpool, Ghostbusters. Y por supuesto mi más grande película, el fan número uno, Star Wars. Ahí está el Big Stormtrooper y tengo mi Oscar de C-3PO por ahí. Acompáñame en esto que es Huevos al Cine. Suscríbete, dale like, comparte y llévate una opinión un poquito más preparada que cualquier canal ahí que ves por internet, ¿verdad? Y pues siempre tratando de echar desmadre. Así que, bienvenido a Huevos al Cine. ¡Gracias!